Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la non-incantésima octogésima jornada de los mil y una noches. Ella, Cherezade, dijo, y la non-risa guardó en su memoria las palabras del emir de los creyentes. Y el niño creció y se desarrolló, y cuando tuvo dos años de edad, una joven esclava se acercó un día a la non-risa y le dijo, mi señora, me envía a rogarte que me dejes llevarle a casa a tu niño, porque está encinta y en vista de la hermosura de este niño. Alá te lo conserve y aleje de él el loco malhechor, desea aparazarse algunos instantes mirándole para que el niño que lleva a ella en sus senos se forme a semejanza de este. Y la non-risa contestó, está bien, llévate al niño, pero he de acompañarte yo. Y así se hizo, y la joven esclava entró con el niño en casa de su señora, y en cuanto la dama vio al niño, se arrojó sobre él llorando y le tomó en sus brazos, cubriéndole de besos y apretándole contra ella en el límite de la emoción. En cuanto a la non-risa, se presuró a ir a presentarse entre las manos del califa y le contó lo que acababa de pasar añadiendo, y esa dama no es otra que la purísima saleja, hija del venerable ansariano Jeque Salet, que ha visto y seguido como discípulo abnegado a nuestro profeta bendito, con él la plegaria y la paz. Y Omar reflexionó, luego se levantó, cogió su sable, se lo escondió debajo del vestido y fue a la casa indicada, y encontró al sansariano sentado a la puerta de su morada, y le dijo después de las alemas, oh venerable Jeque, ¿qué ha hecho tu hija Saleja? Y el Jeque contestó, oh Emil de los creyentes, mi hija Saleja, Alá la recompense por sus buenas obras, mi hija es de todos conocida por su piedad y su conducta ejemplar, por su conciencia en cumplir sus deberes para con Alá y para con su padre, por su celo en las plegarias y demás obligaciones impuestas por nuestra región, por la pureza de su fe, y Omar dijo, está bien, pero yo desearía tener una entrevista con ella por aumentar su amor al bien y animarla aún más a practicar obras meritorias, y dijo el Jeque, Alá, te colme con sus favores, oh Emil de los creyentes, por la buena voluntad que tienes a mi hija, espera aquí un momento a que yo vuelva, pues voy a anunciar tus propósitos a mi hija, y entró y pidió a Saleja que recibiese al califa, y se introdujo en la casa a Omar. Y aquí que al llegar a presencia de la coven, Omar ordenó a las personas presentes que se retiraran, y salieron éstas inmediatamente, y dejaron al califa y a Saleja a Kola, solos, absolutamente solos. Entonces, descubriendo de repente su sable, Omar dijo a la joven, quiero que me des datos precisos respecto de la muerte del joven encontrado hace tiempo en un camino, tú tienes esos datos, y si tratas de ocultarme la verdad entre tú y ella, se interponga ese sable o saleja. Y ella contestó sin turbarse, oh Emil de los creyentes, has encontrado lo que buscas, y por la grandeza del nombre de Alá, al Altísimo, y por los méritos del profeta bendito, con él la plegaria y la paz, juro que voy a decirte la verdad entera. Y bajó la voz, y dijo, ¿sabe pues, o Emil de los creyentes, que yo tenía a mi servicio una mujer vieja, que siempre estaba en casa y que me acompañaba a todas partes cuando yo salía? Y la consideraba, y la quería, como quiere una hija a su madre, y por su parte, en cuanto me atañía y me interesaba, ponía ya una atención y cuidado extremos, y mucho tiempo la estimé, y escuché con respeto y veneración. Pero llegó un día en que me dijo ella, oh hija mía, necesito hacer un viaje a casa de mis allegados, pero tengo aquí una hija, y en el sitio en donde está, tengo miedo de que se vea expuesta cualquier desgracia irremediable. Te suplico, pues, que me permitas creértela y dejártela contigo hasta mi regreso, y al punto le di mi consentimiento y se marchó. Y al día siguiente vino a mi casa su hija, y era una joven de aspecto delicioso, de buena apariencia, alta y bien formada, y sentí por ella un afecto grande, y la hice acostarse en la habitación donde yo dormía, donde estoy seguro de que no pasaban ambulancias, pero bueno, es lo que hay en este momento y a esta hora. Yo nací esta mientras dormía, me sentí de pronto asaltada, en mi sueño, y arrollada por un hombre que pasaba sobre mí a plomo y me inmovilizaba sujetándome en ambos brazos, y deshonrada, amansillada ya, pude por fin soltarme de su abrazo, y descubrí que él no era otro que mi joven compañera, y me había engañado el disfraz de aquel joven inverme a quien tan fácil había sido pasar por una muchacha. Y cuando le maté hice sacar su cadáver y mandé que le dejaran en el paraje donde se le encontró, y permitió a la que yo fuese madre por culpa de los manejos ilícitos de aquel hombre. Y cuando eché al mundo el niño, hice que le dejaran también en el camino donde se abandonó su padre, sin querer encargarme ante Alá de crear un hijo que me había nacido contra mi consentimiento. Y hasta eso, hoy mío de los creyentes, la historia exacta de esos dos seres, y he dicho la verdad, y Alá responderá por mí. Y Omar exclamó, ¿cierto que me has dicho la verdad? Alá extiende sobre ti sus gracias. Y admiró la virtud y el valor de aquella muchacha, le recomendó perseverancia en las buenas obras, e hizo votos por ella, el cielo. Luego salió, y al partir dijo el padre, Alá, colme de bendiciones tu casa, virtuosa es tu hija, bendita sea. Ya le he hecho exhortaciones y recomendaciones. Y el venerable jeque ansariano contestó, Alá, te conduzca a la dicha. Hoy mío de los creyentes, y te dispense los favores y beneficios que desee tu alma. Luego, el joven rico, tras de tomar algún reposo, continuó. Ahora, para cambiar de asunto, voy a decir la historia de la cantarina Salama la Azul y Rico. El hermoso poeta, músico y cantor, Mohamed el Kúfico, cuenta esto. Jamás estuvo entre los jóvenes y las esclavas, a quienes daba lecciones de música y de canto, una discípula más bella, más viva, más seductora, más espiritual y mejor dotada que Salama la Azul. Llamábamos la Azul a esta joven morena porque en su labio había una encantadora sombra de bozo azulado, semejante a un pequeño trazo de almiscle que hubiera paseado por allí graciosamente una pluma de escriba experto o la mano ligera de un iluminador. Y cuando yo le daba lecciones, era ella muy jovencita, una jovenzuela recientemente desarrollada con dos pechitos incipientes que alzaban y separaban un poco su ligero vestido, alejándole del seno. ¡Ay, de por Dios! Y el mirar la arrebataba. Era para trastornar el espíritu, deslumbrar los ojos, quitar la razón. Y cuando yo iba a ella a una reunión, aunque la compusiesen las más renombradas bellezas de Cufa, no había miradas más que para Salama. Y bastaba que apreciese ella para que se exclamase, ¡Ah, ahí está la Azul! Y se la amó apasionadamente, hasta la locura, pero sin objetos por todos los que la conocían y por mí mismo. Y aunque era mi discípula, yo era para ella un humilde súbdito, un servidor obediente, un esclavo a sus órdenes. Y si me hubiese pedido Chillo Man, habría ido yo a buscarla en todos los cráneos de ahorcados, en todos los huesos mozos del mundo. En ese momento, Chereza le vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y yo, discreto, guardo silencio, no sin antecipitar hasta que me acompañe y sea en la lectura de la non-ingentésima octogésima primera jornada de las mil y una noches. Muchas gracias. Gracias.